Ok, vamos a continuar ahora con series de tiempo. Vamos a definir primero algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender los siguientes temas. El primero es lo que es estacionariedad. La estacionariedad nos habla acerca de las características estadísticas. De cómo éstas, independientemente del tiempo, no cambian. Tenemos dos tipos. Tenemos las débiles y las estrictas. ¿Cuál es la diferencia? Las débiles usan simplemente los primeros dos momentos, mientras que las estrictas usan todos. ¿Cuáles son los primeros dos momentos? Los primeros dos momentos son la media y la varianza, aunque nosotros también usamos la covarianza. Entonces, una vez que sabemos esto, hay que verlo gráficamente, me parece, para entenderlo un poquito mejor. Una serie estacionaria, por ejemplo, en media, digamos, sería algo así. Los valores van cambiando, o sea, no tenemos una línea recta o algo así. Sin embargo, todos los valores fluctúan alrededor de una media. Eso es lo que hace que sean estacionarias, independientemente del tiempo. Y la varianza, si vemos, es la misma. O permanece constante. Por otro lado, no sería estacionario si, por ejemplo, tuviéramos algo así. Tuviéramos una media, y luego después de cierto tiempo hubo otra media, y luego así, y luego así. Porque aquí podríamos separarlo en segmentos del tiempo. Aquí en ese primer segmento del tiempo, la media es esta. Y luego cambia acá, y luego cambia acá, y acá. Así que nuestra media estaría en función del tiempo. Y eso es cuando no es estacionario. Entonces, eso es en media. En varianza, ¿cómo funciona? De manera similar. Una serie que no es estacionaria en varianza, digamos, sería algo así. Aquí podríamos decir que es estacionaria en media, porque siempre fluctúa alrededor de un valor. Sin embargo, podemos separarlo también en segmentos del tiempo. Aquí podemos ver cómo en cierto tiempo, la varianza es todo este pedazote. Se mueve entre todo esto. Pero en otras temporadas, es más chiquito. Y luego crece, y luego más chiquito, y así. Entonces, aquí también la varianza va dependiendo del tiempo, en qué valor del tiempo estemos. Entonces, esto sería una varianza no estacionaria. Entonces, ya que sabemos qué es, nosotros nos interesa que la varianza y la covarianza y la media sean estacionarias. Entonces, otro elemento importante es la ergodicidad. Que esto simplemente nos dice el impacto que tienen ciertos choques en nuestra variable. Digamos, ¿esta va a ser una función de autocorrelación? Digamos que ocurrió, que puede ser, se puso de moda un video que habla de una comida en particular. Entonces, la demanda crece. Entonces, digamos que ese año esa comida va a estar popular. Pero eventualmente va a regresar a la demanda normal. Tenemos un shock y vemos que regresa relativamente rápido. Sin embargo, algo que tiene más memoria o un shock más importante, digamos, es un invento tecnológico. Como ahorita recientemente, la inteligencia artificial. Se crea la inteligencia artificial, pero no la van a dejar de usar. Al contrario, a partir de esa van a crear nuevas tecnologías. Entonces, hay un choque y luego nos vamos para arriba. Entonces, largos ergodicidad se puede definir como la memoria del proceso tal cual. Y ahora en conceptos un poquito más matemáticos, pero que son importantes. Vamos a usar los operadores. Se va a dar el caso donde vamos a tener algo así. Como XT más su rezago. Más su rezago. Y así nos vamos a ir durante toda la serie. Entonces, aquí lo que se propone es representar como LXT al primer rezago. Y el segundo rezago. Si, por ejemplo, aquí es igual a XT menos 2. Aquí lo vamos a elevar al cuadrado. Si se fijan, este numerito es igual al número de rezago. Por lo tanto, L al cubo XT es igual a XT menos 3. Si se dan cuenta, siempre este numerito va a ser igual. Esto nos va a ayudar para hacer ciertas operaciones a nuestra conveniencia. Por ejemplo, en esto de aquí arriba, lo podríamos representar ya diferente. Podríamos poner XT más LXT más L al cuadrado de XT. Y así nos iríamos. Y esto, pues ya podríamos sacar XT de factor común y multiplicarlo. Por 1 más L más L al cuadrado más L al cubo. Y, por ejemplo, esta parte, sabemos que es una serie geométrica. Entonces, esto lo podemos representar como XT por 1 menos L y todo esto a la menos 1. Para eso nos irían los operadores de rezago. Ahora, de manera similar están los operadores de primeras diferencias. Aquí la lógica es similar. Digamos que tenemos una variable XT. Y, pues, su primera diferencia es XT menos XT menos 1. Y esto lo representamos como el cambio de XT. Pero a veces a esa serie temporal le tenemos que volver a sacar las primeras diferencias. Entonces, XT al cuadrado, o más bien las diferencias representadas de esta manera, es igual a XT menos XT menos 1. Esto se podría llegar a confundir. Esto no es lo mismo que poner XT menos XT menos 2. Eso sería simplemente segundas diferencias. Aquí le estamos sacando diferencias a las diferencias. Entonces, aquí tengo una tablita que copié. Ahí está. Ahora, si se fijan, vamos a ponerlo con rosita. Si a este le quitas este, tienes la primera diferencia que es este. Si a este le quitas este, tienes la primera diferencia que es este. Nada más que de diferentes datos. Y así nos iríamos. Sin embargo, si a las diferencias que ya le sacamos, les quitas la otra diferencia, vamos a tener otra diferencia. Entonces, este sería de que la primera diferencia, y acá sería la segunda. Porque aquí le está sacando diferencia al diferencia. O sea, esta es una diferencia. Y esta otra, está aquí. Digamos que esa sería la diferencia de XT, y esta diferencia de XT menos 1. Y al sacar las diferencias, aquí tienes las diferencias. No sé si se llamaron de grado 2 o algo así. Pero, pues básicamente, esta es la lógica. Entonces, ya después podemos posar al teorema de Waltz. Que nos dice que un proceso, un proceso que es estocástico y estacionario, se puede representar como un problema de medias móviles. Se puede. Como un problema de medias móviles. Primero hay que definir qué es estocástico. Estocástico es algo aleatorio, como el error. Este, también, digamos, para ponerlo así en un ejemplo. O sea, no tiene que ser, digámoslo, como totalmente aleatorio. Por ejemplo, si tú tienes una cafetería. Tú puedes tener una aproximación de las ventas por todo, cómo las has tenido a lo largo del año, los años pasados y todo. Sin embargo, tú no sabes las ventas que vas a tener mañana. O sea, puede ocurrir una pandemia, puede ocurrir algo, y siempre va a haber como un factorcito que no sabes qué va a pasar. No sabes cuánto vas a vender mañana. Entonces, eso es lo estocástico. Digamos, algo que no puedes determinar así a ciencia cierta. Eventualmente vamos a ver modelos determinísticos y estocásticos. Pero aquí, pues, el teorema de Waltz nos dice que un proceso que es estocástico, que, pues, básicamente también se puede decir que tenga el error. Este, y que sea estacionario, es decir, lo que explicamos hace rato, que sus primeros momentos se mantengan constantes a lo largo del tiempo, se puede representar como un problema de medidas móviles. Que un problema de medidas móviles se representa algo así. Igual, este, eventualmente vamos a ver el medias móviles y todos esos procesos. Sin embargo, el teorema de Waltz es esto tal cual. Que pueden llegar a venir en algún problema. Bueno, después vamos a pasar a las funciones de autocovarianza y autocorrelación. Que son importantes para nosotros poder, este, darnos una idea de qué proceso. Este, puede seguir nuestra variable. Primero vamos a, con la función de autocovarenza. Aquí la fórmula es la siguiente. Donde rho es la distancia temporal. Simplemente la esperanza. Xt menos su media. X sería su media. Por Xt menos, bueno, este sería el rezago, perdón. Ponlo aquí, rezago. En el rezago, menos su media. Aquí podemos ver que la media es igual, porque estamos haciendo Aquí en este caso, en particular, hacemos el supuesto De que su esperanza, bueno, más bien que el proceso es estacionario. Aquí voy a dejarlo en otro. Voy a poner aquí, estacionario. Al ser estacionario, su esperanza se mantiene constante. Por eso es la misma independientemente del rezago. Así que ya al hacer esto, nosotros podemos ver que no depende del tiempo. Si no, nada más de la distancia temporal de los rezagos. Esta es la función de autocovarianza. Las más importantes, o las que más solemos usar, es la función de autocorrelación. Que es función de... Función... Autocorrelación. Simple. En siglas es FAS en español. Aquí la fórmula es simplemente la autocorrelación, que depende de T y del rezago. Es igual a la covarianza de XT, XT menos Rho, entre la varianza de XT. Es la función de autocorrelación. Simplemente, si se fijan, es la autocorrelación, pero pues de cada dato. En cambio, la función de autocorrelación es parcial. Aquí nos mide... Nos mide la relación... De una distancia específica. De qué tan relacionado está un valor con otro en específico. Igual lo vamos a seguir viendo. Pero pues eso es como la intuición que yo le puedo dar. Es simplemente una función de correlación entre XT, XT menos K. Dado K. Dado los valores que tenemos. Aquí lo tengo como un vector de X. Por ejemplo, en los procesos autoregresivos. Cada vez... Siempre va a haber un... Digamos, vamos a tener algo así. Vamos a tener un impacto, digamos, no tecnológico, pero una noticia. Va a tener un impacto el primer día. Y se va a ir diluyendo poco a poco. En cambio... En la parcial nos explica como por qué ocurrió ese cambio. O sea, cuándo ocurrió. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, si es una R1. O sea, que el shock hubo en un proceso en específico. Aquí nada más te va a salir algo así la función de parcial. Porque solamente... O lo que importó para que tuviéramos este impacto fue... Gracias al primer golpe, el primer impacto. Aquí fue el primer impacto, pero sigue teniendo relevancia. Pero... Todas estas cosas... Todos estos impactos chiquitos... Fueron consecuentes del impacto grande. Entonces, la parcial es como lo que nos encuentra. Como el impacto grande... Que causó que hubiera más impactos chiquitos. Por decirlo así. Entonces... Pues esos son los conceptos básicos. Ahora sí vamos a pasar... Este... Con los procesos. Y pues los voy a hacer en otro video. O al cualquier duda o sugerencia, en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.